Tan pequeño y tan sensible el toque del abusador Luego siendo definido por la voz y su color Olvidado por papá y mamá que lo hizo y no crió Pero agradecido a Dios por los abuelos que le dio Marginalizado y solo no era como los demás Incapaz de ver belleza y su cuerpo natural Idealizando el blanco por no ser el estándar real Hasta comprender que el mundo es suyo solo hay que intentar Y yo soy la voz de la resistencia negra Yo soy quien va en negra nuestra bandera Yo soy y nadie me podrá cambiar Todo tuvo más sentido cuando me aprendí a amar Yo soy la voz de la resistencia negra Yo soy quien va en negra nuestra bandera Yo soy y nadie me podrá cambiar Todo tuvo más sentido cuando me aprendí a amar Tan pequeño y tan sensible el toque del abusador Luego siendo definido por la voz y su color Olvidado por papá y mamá que lo hizo y no crió Pero agradecido a Dios por los abuelos que le dio Marginalizado y solo no era como los demás Incapaz de ver belleza en su cuerpo natural Idealizando el blanco por no ser el estándar real Hasta comprender que el mundo es suyo solo hay que intentar Y yo soy la voz de la resistencia negra Yo soy quien va en negra nuestra bandera Yo soy y nadie me podrá cambiar Todo tuvo más sentido cuando me aprendí a amar Yo soy la voz de la resistencia negra Yo soy quien va en negra nuestra bandera Yo soy y nadie me podrá cambiar Todo tuvo más sentido cuando me aprendí a amar Yo soy la voz de la resistencia negra Yo soy quien va en negra nuestra bandera Yo soy y nadie me podrá cambiar Todo tuvo más sentido cuando me aprendí a amar Todo tuvo más sentido cuando me aprendí a amar